PASACLRE PASACALLE Se llama PASACALLE CIVICO Estamos en... ¿Qué? De filis cívico De filis cívico Estamos en PASACALE CIVICO ¿Qué era? ¿Cómo es? No entiendo Ya, saludo de Cusco Ya, estamos en Cusco Ya, estamos en Cusco Y el día de hoy va a haber un desfile de pasacalle Salude, saludo Cusco No era necesario gritar, pero ya bueno Y vamos a divertirnos y a conocer ¿Cuántos son más o menos lo que todos se van a presentar? Ricardo Morán dice que va a estar acá también ¿Alguien más? Fernando Armas Fernando Armas Alejandro Toledo También matar Ustedes son los más animados, ¿no? Ustedes son los más animados ¿Cómo es el baile? A ver, una chiquita A ver, a ver, a ver ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? No sigan tocando, no hay problema Vas a ser testigo de cómo se calienta previamente a esta ceremonia La una, a la dos, a la tres ¿Quién se presenta? ¡La música! ¡Esta es Cusco! Una palabra para la gente, para que pueda disfrutar No te canses, no te canses No es cusqueño, ¿estás cansado? Tengo de Puente de Piedra, el libro De Puente de Piedra De Puente de Piedra Esta es la de John Cena, para que sepas ¿Cómo te sientes el día de hoy? Representada en mi tierra, ¿no? Vamos a darle todo, ¿no? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, ansioso y contento Está llenando este... Está lleno esto Están grabando acá también Están grabando Una, una fotito, papá ¿Cómo estás? A ver Foto, foto Sonre, sonre Sonre, pajarito Uno, dos, y... Papá, mira mi foto, eh Son fotos ¿Cómo está? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Dónde le da la salida? Baile, baile, ¿cuál es ese baile? ¿Qué baile será? Pero vamos a bailar nomás ¿Ah, no sabes? No sé, peli, pincho Hay que sacarlo, hay que sacarlo No sé ni dónde estamos Pala, pala, pala ¿Hasta qué hora tenemos que esperar para poder bailar? 7 de la noche Chicos, ¿cómo están? ¿Por qué se habían ido? Se van ¿Qué te reconoció, dice? ¿Para por qué se van? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué se van, ah? No sé, no sé, tienen miedo de hablar ¿El traje, este, proveniente de qué danza? Carnival Cusqueño Una palabra para todos los limeños para que puedan venir a visitar Nada, invitarlos a este mes a celebrar nuestro Cusco Y fuera de Lima también, en los extranjeros En inglés, en inglés You have to come to Peru because it's a beautiful city ¡Sí sabe inglés! ¡Bienvenido a tu Cusco! ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, feliz hermano de celebrar las fiestas del Cusco Excelente, una palabra para todos ¿Equipo de Cienciano? De hecho, arriba del papá ¿Papá? El papá de América, Cienciano Si alguien que está, es de la U de Alianza ¿Qué le puede decir? El mejor equipo del Perú es Cienciano Alguien que no lo haya criado su papá también con Cienciano También con Cienciano Muchas gracias, ahora ya no te estás escapando De Cusco vamos a conocer que también hay la RENIEG Ahí puedes sacar tu DNI Todos tienen DNI, ¿no? No tendría mi DNI No, no, ni para votar tenía el DNI Indica que no ha podido votar porque no tiene su DNI Te sigo igual que Lima ¿Cómo te llamas? De RENIEG, Manuel Manuel Ortega, de RENIEG De la RENIEG ¿Eres de Cusco? Cusco, de Cusco ¿De Bocquera? ¿De Bocquera o de Chino? No, que yo vengo de la parte de la selva ¿Se puede eso? ¿Cómo está? ¡Ombichu! Al otro año será Estamos frente al Palacio de Justicia que como parte de... El mes también representa el INTI ¿No? Es el INTI, ¿no? El INTI, el INTI ¿El SOL es importante acá en el Cusco? La astrología de los INCAS ellos creían mucho en el sol en la luna en las estrellas en la Pachamama ¿A qué hora no toca salir? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo es el baile? A ver, a ver ¡HUS! ¡HUS! ¿Ya ves? Parte de la comunidad también ¿Cómo se llama este tipo? El sobado, ¿no? ¡Me van a volver si no bailo! ¡No me peguen, ah! ¡Todos bailamos acá! ¿Con Japón viste partido de Perú contra Japón? Sí Dinamarca, Dinamarca Bueno, estamos acá con dos personas del extranjero España y Dinamarca que nos unen, ¿no? El mundo ¿Qué opinión tienes al respecto de la festividad del Cusco? He visto una festividad tan grande como esta nunca, en ningún lado del mundo ¿Me sientes bien? ¿Te has comido acá? De todo, todo lo que hay en el mercado está bueno ¿El bicho ha probado? Todo Y voy a tratar de comunicarme ¿Cuántos años eres? 23 23 dijo, ¿no? 23, ya Ya no puedo, ya ¿Qué es lo que más te gustó de Cusco? De Albaquita Puede decir que él lo diga en español Tengo calor Me gusta Cusco Tengo calor Thank you Estamos en la investigación Estamos acá recorriendo Cusco Y hemos encontrado los Transformers en versión chiquita Esperemos encontrar a Bumblebee Y a los más Transformers en versión grande Como puedes observar También debemos hacer cola para poder ingresar a la plaza Hola, buenas ¿De dónde eres? De Rumanía ¿Y por qué hablas en español? ¿Cómo es eso? He vivido en España un año ¿Te gusta el Cusco? ¿Puedes decirnos algo en rumano? No, no se dice, ¿no? Moltsume Significa gracias Y tengo calor en rumano Bien fuerte, Carl Como puedes observar A partir de acá comienza el pasacalle Las danzas típicas Y la gente que está esperando escuchar su grupo favorito ¿Por qué no avanza? ¿De dónde estás? Australia 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 Mira, no empuje, no empuje No avanza, mira ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Suiza Holanda Europa en general ¿Hablas español? Si ¿Puedes decir tengo calor? Tengo calor Colombia Albania ¿Qué es lo más bonito que le ha gustado de Cusco? Llegué en la mañana y parece que es esto En inglés tú también puedes, en inglés puedes decirlo también La cosa más hermosa que vi en Cusco es la parada Las danzas típicas Nuestro parcero ahí desde Colombia La impresión que te lleva de Cusco Es hermoso el paisaje y la gente Quería decir nuestra frase típica Tengo calor pero con el acento colombiano Tengo calor ¿De dónde estás? Europa Europa Old Europa Si es que nací en otro país de donde saqué el pasaporte De donde viví, de donde me mudaré, así que Europa ¿Sabes alemán? También, sí Puedes decir en alemán también tengo calor Hija, mega heist Podemos encontrar a Bumblebee y a Optimus ¡Bumblebee! ¡Optimus! ¡Optimus! ¡Bumblebee! ¿Cómo están? Ahí está, ya llegaron ya los transformes ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están la festividad? ¿Cómo puedes apreciar? Optimus y Bumblebee ya se adaptaron a la cultura peruana Señor, ahí está Optimus Podemos encontrar a un artista que retrata Está acá celebrando el cumpleaños del aniversario del Cusco Y con el arte y con esta belleza bonita que nos está acompañando hoy en día Ha mejorado la raza, los papás les felicito ¿Tú también se ha retratado? No, todavía, a mi bebé le estoy retratando ¿Puedes decir a la cámara tengo frío? ¡Tengo frío! ¡Yo tengo calor! Me llamo Michel Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Me llamo, me llamo Michel, je m'appelle Michel Jean Renoir, Mbappé Me impresioné Marcel, Marceau Marceau, sí ¿Conocen muchos nombres en francés? Yes ¿Puedes decir en francés tengo calor? Je froide Je froide No logro ver nada No veo, una forma debe haber No importa el frío, no importa el clima Siempre se puede llegar a ser a estética J, señor, señor ¿De dónde es el traje? Hoy estamos luciendo nosotros el traje canchino Pero para nosotros una enorme alegría Ya no da frío, ¿no, señor? Hoy en día estamos al tope con el entusiasmo y la moral cusqueño Saludo grande y abrazo para todos, ¿eh? Muchas gracias, señora Ay, le lloro, hay manchere No se limpió la nariz, ¿cómo quito? Sí, mamá, es percín, percín Es percí, se llama percí Ya estoy porrechando No, no, no Ya me puedes llegar Andillo por Andillo No, no, primero nos casamos Ya me conseguí marido No veo Es porque no te has puesto bien, pues, hoy Tengo que estar vistiendo hoy Ahora, ¿mira? Nos estamos yendo ya Y vámonos Aparte también de la cultura Las expresiones artísticas Llevan a Cusco Acá podemos observar a un oso llevándose a una persona Es un oso, ¿no? Es una escultura hecha en papel Tiene su marca Nike Ah, su chanclete Nike Muchas gracias Gracias